España fue uno de los poderes coloniales más grandes de la historia, teniendo todo Hispanoamérica, también tuvo territorios en las Filipinas y Asia. Pero, esto nos hace preguntarnos, ¿por qué España tenía tan pocas colonias en África? Bueno, España sí tuvo colonias en África, pero no lo que se esperaría teniendo en cuenta que Bélgica ganó más territorio que ellos. Para el que no sabe, los bordes de África se definieron en la llamada Conferencia de Berlín, fue una reunión entre representantes de los países para poder repartir África, cabe destacar que ninguna nación africana participó en la conferencia. Entonces, España no tenía posesiones antiguas en África, gracias al Tratado de Tordesillas, el tratado estableció un meridiano a 370 leguas al oeste de las Islas de Cabo Verde. Todos los territorios por descubrirse al oriente de dicha línea quedarían bajo dominio portugués, mientras que España tendría soberanía sobre los ubicados al occidente. Entonces España no tenía posesiones en África desde antes, pero, ¿por qué países como Bélgica obtuvieron terrenos, y España no? Bueno, España estaba en una crisis económica, y defender esas colonias sería el colapso total de la economía. Espero que les haya gustado este video, y si es así por favor suscríbanse y denle like, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!